Buenas chates y chatos, cada uno de los comentarios, estamos en el episodio 4 de la misión de mi juego favorito de ZAR, el año 2002 ya sabéis y bueno y continuamos aquí la partidita, poquito a poco vais viendo como se hace, como juego yo, de que manera juego yo y bueno, vamos cargando estos aquí, muy bien, yo creo que a más de uno esto le va a traer unos recuerdos muy buenos, unos bonitos recuerdos y bueno, vamos a enviar estos soldados aquí arriba, estos también, porque ya los leñadores han ido muy para arriba, así los defenderemos vale, y estos están solos, solamente tengo dos aquí, bueno a ver estos que vayan a trabajar aquí, este, que corte ese matorral de aquí, este ya va quitando, veis, tiene el árbol y ha quitado 20 y le he quedado 80 todavía hemos pelado aquí mucho, incluso podría hacer aquí, construir un cuartel, importante, así no tengo que llevar aquí, esperar también, pero bueno, de hecho ya que estamos aquí plas, vale, este barquito lo vamos a enviar aquí abajo, aquí de vigilancia vale, aquí vamos a crear una galera y barquitos de pesca, uno y dos, vale, y tres, va, nos está dejando mucho espacio veis, aquí van a descargar aquí arriba, interesante muy bien, este aquí está vigilando, va vacío, no tiene ninguna unidad, mejor cuando van unidades en el barco este y nos atacan, nos puede destruir los arianos que tengamos dentro bueno, las unidades, los soldados, nos puede llegar a destruir veis, tenemos 72 ya unidades creadas ahora cuando tengamos el cuartel hecho, de hecho, voy a enviar no lo quería decir, pero igual voy a decir de broma pues voy a hacer aquí una goleta y voy a enviar ya estos y voy a ver, creo que puedo construir, no, me falta piedra, mucha piedra todavía no puedo construir todavía, bueno, si puedo hacer cuarteles para hacer soldados de estos de árabes y todo y bueno, vamos a ver es que quiero hacer una tecnología quiero hacer una tecnología para que vayáis viendo veis, este ya está, ahora voy a hacer aquí comunes construir granja voy a construir aquí la granja vale para que vayáis para que vayáis viendo como lo hago construir herrería, importante porque así podemos reforzar nuestra armadura y yo lo pondría es que aún tengo aquí mucha madera lo ponemos aquí, va vosotros, cortar leña aquí arriba deprisa vale, vamos a crear aquí unidades 5, 5, 2 va, y 1 no me llega más urgente, necesitamos soldados urgente vale, ya tenemos aquí arqueros los cargamos nos queda alguno, ya los tenemos todos vale campesinos, vamos aquí construir edificio, vamos aquí construir torre de vigía hacemos aquí uno pues si se nos acerca un barco para defender vale, y estando estos seleccionados podemos decir que construyan pues cuantos tengamos de recursos, de madera son 300 de madera cada uno ya está hecho, ahora le damos aquí y le queremos reforzar, mejorar a torre de guardia veis, y nos cuesta 600 de madera es carito me quito los cascos que me molesta un momento, vale después de la de la torre de madera le damos otra vez y nos construiría de piedra pero de piedra me parece que no sé si son 500 de piedra o por ahí, ahora ya lo veremos veis, ahora madera 600 mireis, piedra 500 de piedra y aquí hay otro también reforzado pero para hacerlo reforzado tenemos que construir un cuartel digamos de carros de combate para que haga otro más vale lo mismo pero es más potente para mi gusto es más potente bueno, ahora lo veréis a ver, de momento tenemos estos construidos voy a hacer otra aquí al lado para que proteja y luego le voy a pedir que me construya el muelle o sea, el puerto ahí, cuando termine de construir este irá al puerto muy bien y ahora aquí le indicamos que descargue aquí, ufff tenemos aquí un montón de galeras las voy a quitar de en medio porque si no los barcos de pesca les va a costar ir vale la galera también o sea la goleta este no tiene todavía adjudicado ningún sitio pues lo mandamos aquí este está quieto si le mandamos aquí también tenemos aquí ya protección de galeras este aquí estos tres lo enviamos por aquí y voy a mandar aquí construir bueno, tenemos otra galera voy a mandar aquí que nos proteja por aquí muy bien vamos a ver cómo va esto ya va avanzando tenemos aquí todos estos soldados y los voy a poner que no nos protejan estos de aquí que lo protejan y va los arqueros también vamos a enviarlos que lo protejan aquí esto los echaré más hacia delante a ver a ver la granja le vamos a decir que aumenta la producción de los campos muy bien esto vamos a construir armadura para los caballeros o permite producir me parece que era lo dejamos aquí 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 así no dejaremos entrar por aquí los golems aquí unos cuantos más los golems no son de nadie los golems veis 23% 24% cuando termine investigaremos otra ya lo diré otra tecnología vale vamos a decir 5 5 5 y 5 muy buena aquí vale tenemos aquí esto lo dejaremos aquí protegidos estos vale nos quedamos sin madera de aumento y esperamos muy bien y yo quiero decir que que nos haga arqueros y arqueros vale pues si se acercan para dispararles y también que nos proteja con 5 esto de aquí los que hagamos aquí los dejaré así juego yo no sé así me gusta jugar y galeras no puedo ahí si galera no puedo hacer porque me falta madera muy bien tenemos que construir más cosas esta galera la quiero guardar y la voy a enviar aquí abajo es la primera que hemos tenido vale estos están todos trabajando aquí todos los barquitos de pesca hay mucha pesca aquí por lo que veo vale otro barquito más que he visto aquí una cosa libre vale aquí arriba vale ya creado pues vamos a ponerle que pesca aquí hacemos 12 no tenemos madera vaya pues bueno vamos a ver vamos a coger estos y les vamos a decir que vayan hacia la zona que estaban el golem y vamos a enviar todos los soldados posibles hacia allá arriba vale esto ya no ha acabado si vamos a hacer la armadura de las minas vale ya están atacando aquí está eh atacad atacad ya aquí ha perdido madera aquí nos atacó nos atacó ah si atacamos nosotros sí a los aldeanos del enemigo que cogieron madera pues entonces yo voy a coger a uno que esté libre le digo que vaya hacia arriba y vaya recogiendo las maderas de aquí uff he puesto ya el sonido demasiado alto vale hemos eliminado el golem de piedra y aquí hay otro más vamos a por él hemos de eliminar todos los que podamos para poder conquistar esta isla vale vale aquí tenemos a dos soldados por aquí abajo no hay a nadie no hay nadie vale escucho gritar por ahí vale sí están atacando muy bien vale van haciendo pues yo voy a enviar ya para arriba no aún no tengo mucha piedra vale bueno chatechichatos me parece que aquí voy a dejar el gameplay si si dais like se agradece si compartís también espero que os haya gustado el gameplay hasta el próximo vídeo hasta luego chao chao